Te he echado de menos. Mucho. No estamos aquí para matar. No, estamos para morir. ¿Has matado a alguien esta noche en Oslo? Sabes que no voy a volver si tú me lo pides, ¿verdad? Si queremos conseguir la paz en Afganistán, no podemos tener miedo de pisar algunas cabezas. ¿Qué mierda dices? ¿Se supone que nos tiene que dar pena ese tipo? ¿Por qué no me lo dijo ayer? Porque usted me enseñó a no decir nada menos que controlara la situación. Tienes que elegir, Erwin, si verme como a una aliada o como a una enemiga.